Muy buenas, estás en Gavitutos. En este video te queremos mostrar cómo comprar DLCS de PlayStation Store por medio de Paypal, Paisa Fecar, Móvil y otros pagos alternativos. Bueno, lo primero que vas a hacer es dirigirte a la descripción de nuestro video. Allí encontrarás un link el cual te enviará a Eneba directamente y así poder hacer la compra mucho más fácil, rápido y sencillo. Cuando ya estemos dentro de Eneba vamos a entrar al buscador y vamos a poner DLCS PlayStation Store. Bueno, y como puedes ver dentro de la búsqueda de Eneba tenemos cuatro opciones pero tres de ellas están agotadas. Así que vamos a elegir la primera porque lo importante es el ejemplo de cómo hacer la compra. Le damos clic allí y lo que hace Eneba es detallarnos toda la información del producto que vamos a comprar. Inmediatamente lo verificamos, nos dirigimos a mano derecha y le damos en Comprar Ahora. Como puedes ver el carrito de Eneba ya se ha actualizado con nuestro producto así que le damos en Continuar con la compra. Perfecto, ya tenemos habilitados todos los medios de pago que tenemos disponibles como cartera Eneba, tarjeta de crédito, débito, Paypal, Neki, Wallet. Estos tres no están habilitados por el momento para hacer esta compra y tampoco tendría Paisa Fecar. Pero Paisa Fecar es por mi ubicación, acá en Colombia, mi país. Ya que países como Argentina, Chile, Uruguay, España, entre otros muchos más tienen habilitada esta opción. Le damos en la opción que queremos usar como método de pago e inmediatamente Eneba lo que hace es habilitarnos la opción de Continuar. Le damos clic allí y se nos abre una ventana interactiva donde nos dice se requiere una dirección de correo electrónico. Ponemos nuestro correo electrónico aquí y le damos en Continuar. Inmediatamente Eneba lo que va a hacer es enviarnos toda la información de este producto que estamos comprando y a detalle el paso a paso para terminar con la compra por medio del método de pago que hemos elegido. Así de fácil, rápido y sencillo es comprar por medio de Eneba. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!